y es donde se va a fabricar windows vista para toda américa que van a ser testigos de ese proceso de manufactura así que no lo voy a hacer esperar más vamos a entrar inmediatamente a la fábrica de microsoft aquí en un macau donde se va a fabricar y ustedes van a ver los windows vistas así que acompáñenos y 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